El modelo de docencia mixto que la Universidad de Cantabria ha diseñado para este curso atípico está teniendo buena acogida entre profesores y estudiantes. Dos docentes de las Facultades de Ciencias Económicas y Empresariales y de Educación cuentan su experiencia. En un alto porcentaje de los casos, de las asignaturas que impartimos, hemos tenido que optar por el modelo de docencia mixta. Un modelo en el cual se combina la presencialidad en el aula con la docencia a través de streaming. Se va combinando la docencia que venimos habitualmente desarrollando en el aula con un trabajo autónomo del alumnado en base a unas pautas que están previamente planificadas y vamos acompañando este proceso con un seguimiento mediante una sesión sincrona presencial a través de la herramienta Teams y otras estrategias de tutorización. A través del streaming los chicos pueden participar y pueden preguntar en igualdad de condiciones que en la clase presencial. Las clases presenciales se desarrollan en este caso de alguna manera bastante óptima porque el grupo es bastante más reducido en cuanto al número del alumnado, la atención es más individualizada por así decirlo y sobre todo podemos potenciar más lo que es la acción dialógica dentro del aula, es decir, que los alumnos y las alumnas puedan experimentar un aprendizaje o su historia de aprendizaje, el recorrido de aprendizaje de una forma más vivencial y relacional. La experiencia es que los estudiantes siguen viniendo a clase, los estudiantes respetan sus turnos y los estudiantes, si pueden estar en el aula, prefieren estar en el aula. La clase es fundamental para que el profesor me conozca, para si tengo dudas concretas poder tener una interacción personal con el profesor y poder ponerle cara y poder hacerle las preguntas de manera más cercana. Yo también tenía mucha inquietud y incertumbre inicial, pero su participación y su involucración está siendo del todo óptima. Ellos consideran que se sigue en igualdad de condiciones la clase. Cuando les hemos preguntado nos dicen que se escucha perfectamente, que se siguen las explicaciones y que la posibilidad que le damos los profesores de participar, de activar su micro, de hacer preguntas en el chat, pues les resulta muy útil. Y además, bueno, pues sí que es cierto que ellos perciben que los profesores que estamos en el aula estamos muy pendientes de ellos en casa. ¿Cómo lo hacemos ahora en estas circunstancias? Pues desde luego con una gran dosis de entusiasmo y cuidándonos mucho todos y todas.